...durán, corresponde ahora hacer uso de la palabra al honorable diputado Don Florcita Alarcón Rojas. Tiene usted la palabra, diputado. Gracias, señora Presidenta. El reconocimiento y protección de los derechos para las personas con enfermedades terminales, el derecho a morir dignamente, el derecho a morir dignamente, se ve que avanza en esta sala, se ve camino a una aprobación y probablemente la unanimidad. Eso me alegra mucho, el derecho a morir dignamente. Pero esto también me lleva a hacer preguntas. ¿Tuvieron muerte digna los profesores a los cuales no tuvieron muerte digna al no entregarles lo que les adeudaban? Nada, nada les entregaron de la deuda histórica. Y la muerte de los profesores, que es la próxima muerte de los profesores, que todavía están vivos, y que estos gobiernos todavía continúan no dando respuesta y han tenido como estrategia esperar la muerte de los profesores. Todo esto muy lejos de una muerte digna. Aunque me salga de tema, pido al Presidente hacerle una declaración moral. La no extinción de la deuda histórica de los profesores y aún de los profesores que ya murieron. Y me gustaría ver a Cecilia Pérez, mi amiga, diciendo, el Presidente Piñera declara la no extinción de la deuda histórica de todos los profesores, aún de los que murieron. Hago esto por mis profesores y por los profesores que todavía les han enseñado a todos los que están en esta sala, a todos los ministros. Me salía de tema, pero la muerte digna de los profesores, que no han dicho nada, que no les han dicho nada de la deuda histórica, y los que van a morir, no van a morir dignamente. Igual voy a aprobar esta ley. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado Alarcón. Aprovechamos inmediatamente de saludar quien sea sumado a este...